¡La Nueva Sangre Grupera! De una manera muy entretenida Algo diferente para que ahorita lo chequen En lo musical tenemos al grupazo Carabo Que ya se encuentra aquí Un aplauso para ellos La verdad es que todos están muy guapos También hablaremos de la pirotecnia Y el video recomendado de la semana Así que no se vayan a despegar porque ya comenzamos ¡Hola! ¿Qué tal? Somos sus amigos del grupo Carabo Y queremos enviar una felicitación enorme A toda la producción de La Nueva Sangre Grupera Family Show por ese programa tan excelente Ahí en la pantalla aparece la dirección Síganos a través de todas las páginas De las redes sociales Nosotros fuimos Grupo Carabo ¡La Nueva Sangre Grupera! No, Charly, es que me usas en cajusta Mira, me debes el topper, güey La tanda ¿Y todavía me quieres pedir algo del fuller? Oye, no Cuando quieran, ¿eh, chicos? ¿Qué estamos grabando? Charly, avísame, oye Yo soy Jovita y vamos a comenzar con los horóscopos Aries Aries, mira, Aries Para darle a tu esposo Sexy que te mueves así Y que no sé qué tanto haces Lo único que va a conseguir es que se le pare Pero de la cama corriendo Oye, no, mami Tauro Tauro, mira, Tauro Debes de conseguirte tú Un Bobby, un Bobby Un pasatiempo y una novia O algo que te haga distraerte De esa vida solitaria que has llevado ya más por 10 años Como el chiquis que por eso tiene tanto porno en su Y tanto virus en su computadora Oye Oye, Géminis Géminis Mira, Géminis Yo sé que Apenas si te Estudiaste en el Conalepo Como yo que Te terminé en la Martires de Chicago Pero al menos yo te soy fuller Tú no has hecho nada de tu vida Y si sigues así Lo único que vas a conseguir Es que tú me cobres Los 20 pesos de recarga en el Oxxo Oye Haz algo, papi Y luego sigue Cáncer Mira, Cáncer Tú tendrás un examen Que superará tus capacidades Si quieres aprobar la materia No olvides tus rodilleras Para Tú Tú me Así lo hicieron Para entrar allá Te elegí yo creo Leo Leo Mira Leo Enamorarte de cada Especimen que pasa Enfrente de ti No te deja nada bueno Y ha sido una de las Peores ideas que has tenido Si sigues así Te van a decir La llovizna ¿Saben por qué, chicos? ¿Por qué? Porque mojas Pero no aprietas Respétate, mami Y luego sigue Virgo Mira, Virgo Una persona que te apreciaba Se dará cuenta La hipócrita Y egoísta que eres Ay, Virgo Tú debiste tener Muerte de cuna o algo Qué feo que estás así Y luego sigue Libra Mira, Libra No te creerás Todo el tiempo Que puedes pasar a solas Con tus pasatiempos Pues vete acostumbrando, mami Porque así te vas a quedar Como Pedrito Leventaneando Sola Y luego sigue Escorpión Ay, Escorpión Mira, Escorpión ¿Cómo te explico? Te pasaran cosas horribles Y por horribles Me refiero a que son Tan malas Que sería muy cruel Que te enteres por aquí El cosmos te odia Y luego Sigue Sagitario Sagitario Mira, Sagitario Para obtener la abundancia Deberás vestirte de morado Pero si tu cintura Mide más de 90 centímetros Que es lo que te estipula el IMSS Abstente, mami No queremos ver una botarga De barni Yendo a la liconza Por la leche O que el Justin Emiliano Te cante la de Te quiero Yo Y tú No, mami Trata a respetar Oye Y luego Sigue Capricornio Es el que más me gusta chicos Porque hoy vas a matar La rata a palos Como Alejandra Alejandra No Alejandra No, no, no Esto lo tiene que saber tu tía ¿Cómo? ¿Ya te gratinaron el mollete? ¿Ya te gratinaron el mollete? Perdóname Pero si se lo voy a hacer saber Perdóname Acuario Acuario Mira Acuario Tú deberías de Dejar de ir al gimnasio Hacer tanta pierna y bíceps Y mejor ponte a hacer cara Mucha cara Porque Lo que sabe cada quien Si vas a decir que Que grosera te estoy Pero si pareces De las estas piedras Que están en el muso De antropología Oye Estoy como bien cacarizo Si lo que sabe cada quien Si Y luego vamos a terminar Con Pisces Mira Pisces Yo sé que ya no puedes Con tanto burling Pero el tarot dice Que seguirán los comentarios Pesados Como tú Pinche gorda lechona Chelo Chelo No lo dije por ti Mami Chelo Yo soy Jovita Y nos vemos la próxima Cuídense mucho Chelo Mira Chelo Tú no estás gorda Estás como hinchada Chelo Tienes mi suerte de chicanjue Pero no te names Y ya estamos aquí Con nuestros amigos Del grupo ¡Ganamos! ¡Sí señor! Pues primero que nada Muchas gracias por estar Acompañándonos aquí En su programa La nueva sangre Grupera Family Show Son nuestros padrinos Y pues bueno La pregunta De ley ¿Por qué Grupo Carabo? Yo estuve Investigando un poquito Para no verme tan tonta Y vi que es un ave No es un búho Entonces ¿Por qué elegir Eso como su símbolo? Sí claro Mira Bueno Primeramente Muchísimas gracias Aquí a La sangre grupera Family Show Por la invitación Y bueno Contestando a tu pregunta Como comentas Carabo es un ave En alguna región Del sureste de México Principalmente en Oaxaca Existe una ave Que es de color blanco Principalmente nosotros Escogimos ese emblema Por la sabiduría Aparte tú sabes Que por ejemplo Los búhos La vida es nocturna Entonces La vida de uno Como músico Pues también es nocturna Entonces Es muy emblemático Para nosotros El búho Y principalmente Un carabo Ustedes tenían Como proyecto El tema Mi Dios No era el que quería Que sonara Que les causó Ese impacto De que otro tema Fuera el que Pegó Por así decirlo Oye Alex Tienes Mucha razón En el primer disco Si me sigues Si me sigues Fíjate Ahí sucedió Un aspecto Muy especial En el primer disco Cuando nació Grupo Carabo En el año 2000 Precisamente Se marcó Nuestra marca De discos De aquel tiempo Disa Latin Music Presentó Como primer corte De lanzamiento El tema De Mi Dios Pues salió Al mercado A las pocas semanas Sale Ya estaba sonando El afilador El tema Del afilador Y se tuvo Y se tuvo que Marcar Se tuvo que Utilizar Todos estos discos Aproximadamente Unos 10 mil discos Que se habían marcado Como promoción Para toda La República Mexicana Internacionalmente Y se tuvo que Volver A marcar Ese corte Con 15 mil Copias Para marcar El tema Del afilador Y fue El éxito De Grupo Carabo Fue el que pegó Yo recuerdo Cuando estaba chiquita Que de hecho Mis papás Me llevaban a verlos Y si era el que El que más pegó Pero bueno Ahora cuéntenos De su último sencillo Cómo le está yendo ¿Qué opinan De su último sencillo? Mira Ale Dentro de Aquí Grupo Carabo Está en un momento Muy especial En relación A toda su estructura En relación A los objetivos Que se están Demarcando Grupo Carabo Actualmente Está evolucionando Está mandando Como primer corte Como lanzamiento Como tema base El tema De aquí hasta el sol Un tema Que también Les vamos a contar Por ahí Se marcó Por las redes sociales Se hizo Una convocatoria En relación A dar oportunidad A los nuevos Compositores Mexicanos Y del extranjero Se hizo Una parte De comunicación Con todas Las personas Que nos siguen En las redes sociales Y salió Triunfador Un compositor Que mandamos Un fuerte Abrazo Un aplauso Adrián 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 Fue el ganador El muñeco Él nos dio Ganó Su tema De aquí hasta el sol Se hizo un arreglo Muy especial En relación Con el mismo estilo De Carabo Con la misma estructura Con los mismos arreglos Y está haciendo Un éxito Rotundo Este tema Yo quiero Mencionarte Que ya deseábamos Nosotros ya lanzar El siguiente tema De Grupo Carabo Que también va a ser Una sorpresa Pero ya en Sudamérica Como se está recorriendo Ya nos están mencionando Que les mandamos Material Del tema Del nuevo material De Grupo Carabo Y nos llevamos La sorpresa Que es el tema De aquí hasta el sol Y que se está Mencionando ya Dentro de lo que corresponde En la Unión Americana Mandamos un fuerte abrazo A todos nuestros Amigos De la Unión Americana Está recorriendo Ya el tema El tema se está Ya expandiendo Y pues Vamos a Nosotros a trabajar Duramente Para poder Darle fuerza A eso Y viene esto A lo que tú mencionabas Este Se está manejando Un tema Nosotros teníamos Contemplado para este Disco de Evolution Un tema Y finalmente El que ganó El tema De que es el sol Muchas gracias chicos Por habernos acompañado Y última pregunta ¿Tienen hambre? Sí Pues vamos a ver Qué nos Así que pues Vamos a ver Qué nos preparamos Nuestro chef Kuki Así que Vamos a ver La nueva sangre Grupera Y ya estamos En la cocina Aquí con nuestros Buenos amigos Nuestra master chef Sarai Hola ¿Qué tal? Y nuestro buen George Que está picando El ajo ¿Es ajo? Sí ¿verdad? Le queremos dar las gracias Primeramente A VM Campus Hispano Que nos presta Sus instalaciones Y de invitarlos A que ya están abiertas Las inscripciones Para la licenciatura de Negocios gastronómicos Negocios gastronómicos Así es Bueno señores Ya se la saben VM Campus Hispano Ya está la licenciatura de gastronomía ¿Qué nos van a preparar el día de hoy? Ya veo que están aquí bien entrados Sí Estamos empezando Sí bastante A ver cuéntame El día de hoy vamos a preparar una botana Partiendo de un ingrediente muy básico Que es una telera Puede ser un bolillo incluso O una baguette Lo que tengamos en casa Ok Y bueno va a llevar carne En este caso vamos a ponerle un poco de bistec En casa si tienen pollo Si tienen jamón O tocino Pueden utilizar esos ingredientes O sea puedes ocupar lo que tienes en casa Claro Carnita Me decías fuera de cámara Que puedes ocupar incluso algún guisadito que tengas ahí Sí Con carnita Sí claro Si te sobró un guisado de ayer antier Lo podemos utilizar O sea cualquier proteína Se trata de utilizar lo que tengamos Entonces hoy vamos a usar bistec Ok Le vamos a poner un poco de mayonesa Esa mayonesa le vamos a poner un poquito de ajo Para tener un poco de sabor Jitomate Cebolla Jitomate Un poco de lechuga Lechuga que tengas en casa El día de hoy estamos presentándoles lechuga orejona O sea no puedes No tiene que ser una lechuga orejona como esa Como otra No La que tengas Y vamos a utilizar también un poco de mantequilla Ok Para poder tostar nuestro pan Y en esta ocasión le vamos a poner hierbas finas Pero si en casa tienes tomillo, orégano, alguna especie así Te la puedes incluir Y esto es para poder Ok Aumentar o realzar los sabores Eso nada más como para Ándale Para resaltar el sabor Así es Y empieza a ver un poco de arroz Uy si huele bien rico Así es Explícame un poquito más porque huele tan rico Intentamos hacer de este emparedado algo nutritivo Ahorita van a ver cuando se presente la El emparedado Que si bien estamos partiendo de una telera Pues va a ser algo totalmente diferente Porque va a servirnos de botana Pensando en el mundial ¿No? ¿Cómo ves? Ah, está bien No, no, pues sí, está padre Oye, ya están aquí cociendo la carne Pero es, 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 ¿qué es, qué es bistec? Es bistec, viene de un corte de bola Ok Pero yo te digo, bueno, finalmente podemos utilizar la proteína que tengas en casa En este caso, Jorge está utilizando, digamos a No lleva tanto aceite, ¿verdad? No, muy poquito Muy poquito, muy poquito Para hacerlo Con su jugo Nutritivo Y muy sencillo Y luego el armado, ¿cómo, cómo, cómo se lleva ese? Bueno, ahorita que Jorge tenga listo el bistec Vamos a ensamblarlo y vamos a poner en el pan Ahorita lo van a observar Yo veo que ya puso un pan ahí que lleva un aderezo, ¿no? Le puso algo encima, ¿no? Que es el ajo Sí, le vamos a poner ajo Está con ajo Le vamos a poner al pan lo que es la mayonesa con ajo Ok Y vamos a empezar a ensamblar los ingredientes Queremos que quede muy sustanciosa, pero ahorita lo podemos Oye, y del pan, por ejemplo Me estabas comentando que no importa que el pan esté un poco durito O sea, puede estar de uno o dos días Sí, claro, de repente No tirarlo No, no, no Bueno, yo no lo tiro No, no, yo me lo como así, lo parto y me hago un pan con mantequilla Y me lo tomo con un tecito, un cafecito, ¿no? Partiendo de ese esquema de que la gente reutiliza el pan Y le pone mantequilla Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para la botana Ah, muy bien Entonces, no tienen el pan, utilícenlo El día de hoy, ahorita Jorge, le va a dar un toque dorado Le va a dar sabor con la mantequilla que les comentaba Entonces, esto va a ir justamente en la bota Fíjate que estamos viendo que es muy fácil y muy económica la preparación Consta de un bolillo Un bolillo que nos vale uno veinte Sí, claro, más o menos Ahorita vamos a preparar tres Estamos sabiendo que son tres bolillos, son tres pesos con noventa centavos Una media lechuga, que digo que es mucha Dos pesos Este, unas rodajitas de cebolla, uno cincuenta El jitomate en rodajas, pues otro uno cincuenta ¿Qué está preparando ahorita? Ahorita vamos a ponerle el valor agregado de nuestro emparedado Una salsa hecha a base de mango Con un poco, un toque de chile habanero Chile habanero Estamos cambiando a la que le estamos poniendo el plus Sí, de ingredientes que tenemos en casa El mango ahorita tenemos una muy buena temporada de mango De mango, está baratísimo Le ponemos chile habanero Es un chile muy representativo de nuestro país Ahorita Jorge lo que está haciendo es poniendo un toquecito de primero Oye, pero ¿es forzoso que se haga con chile habanero? No, es lo mejor de todo Que podemos utilizar el chile que tengan en casa Ah, o sea, puedes hacerlo con chile verde Sí, sin ningún problema Así es Está bueno Bueno, vamos a seguir con nuestra lista económica Y luego la mayonesa No sé, cinco pesos de mayonesita Este, yo creo que lo más caro que nos puede afectar aquí es como la carne, ¿no? Sí, claro, pero finalmente eso ya es decisión de lo que tengas en casa O sea, finalmente utiliza lo que tienes Y ya está la salsa, ¿verdad? Sí, ya Ya tenemos la salsa de este lado Ya, bien, ay Oye, también huele rico, ¿eh? Sí, bastante O sea, huele como entre dulce Sí, va a tener un contraste muy interesante por el dulce del mango Ahorita por la temporada está bastante dulce Y le estamos dando un contraste muy interesante con la presencia del chile, en este caso habanero Pero ya comentamos Lo pueden hacer con cualquier chile Con el chile que tengan en casa, sin ningún problema Ya vamos a ensamblar Ya lo que hizo Jorge fue ponerle un poco de mantequilla al pan Una tortuga ninja Mantequilla con hierbas finas, así es Le vamos a poner un poco de, a una tapa le vamos a poner lo que es la lechuga Es como una camita de lechuga Que le puedo poner la lechuga picadita y se la tengo en casa Y en otra un poco de mayonesa Es la mayonesa que va preparada con Con ajo Con ajito Sí, así es Y un poquito de, le pusieron este Hierbas finas a la mantequilla Ah, ok, a la mantequilla En una tapa nada más le ponemos mayonesa para no enfatizar tanto en grasa Entonces aquí lo que vamos a ponerle es el jitomate El jitomatito Unas rodajas de jitomate aproximadamente tres A mí como me encanta el jitomate con limón y sal Sí, una parte súper nutritiva Sí, me imagino Sí, la cebolla es opcional Lleva cebolla y luego va la carne Va la carne Ok Digo, podemos dar la opción, incluso lo que comentas de la cebolla Que le puedas dar una ligera cocción, una pasadita en sartén Para que pueda quedar un poquito más blanda y te pueda agradar mejor Ok Digo, esto ya lo Y la puedes hacer como Yo hago normalmente luego en mi casa Les digo, a ver, les voy a hacer unas salchichitas o algo Y yo pongo de pronto así la, la, este Ah, ya la está cerrando Y luego te cuento Porque ya, ya Ok, esa es la torta Esa es la torta Ah, pero Pero no va Completa Ah, ya, ya, no es completa Lo vamos a hacer en esta ocasión Para que te sirva como botana Le vamos a dar un pequeño corte Con la finalidad De que lo puedas poner en un plato Ah, es botana Claro O sea, no es la torta así No, 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 para nada Normal No, es una botana Es botana O sea, lleva su palillo arriba Para que lo puedas usar pinchando Y vámonos para adentro, ¿no? Claro, por supuesto Y al final Perfecto Tus invitados ni siquiera se van a dar cuenta Que es de la telera de hace dos días ¿De acuerdo? Eso está increíble, sí está padrísimo Entonces, es una opción Muy interesante Muy interesante Económica Como lo comentas Económica, claro Y haciendo el acomodo Sí Oye, eso me pareció más que agradable Se ve suculento La preparación Mira, es una botanita que puedes ir Y luego viene aquí que ya es la salsita Es como la decoración Ahí es la salsa Sí, le vamos a poner un poco en el plato Muy bien Para que puedas darle un poco de color Y sea mucho más atractivo A la vista de Tus invitados Muy bien Estamos haciendo un plato sencillo Colorido Rico Y bueno, ¿qué estamos viendo de aquel lado? ¿De aquel lado estamos viendo que hay un chesco? ¿Hay manzana? ¿Qué es para la producción? ¿O qué onda? Así es Vamos a preparar una bebida Para acompañar nuestra botana ¿Estás de acuerdo? Obviamente Y hay un cóctel El cóctel nacional de Brasil Se llama caipirinha Nosotros estamos haciendo una pequeña modificación Para que se lo pueda Pueda ser consumido por niños, adultos Y finalmente pueda también ser nutritivo Vamos a tomar las frutas que tengan en casa Tenemos manzana, uvas, durazno, pera Lo que tú tengas en casa O sea, tiene que ser la fruta de la temporada La fruta de temporada No importa si hay pera No, no importa Lo puede ser con chabacano Igual picadita Así es Lo que está haciendo Jorge ahorita La puso ya en el vaso Porque el ensamble o la preparación de esta bebida Se hace directamente en el vaso Ah, en el vaso O sea, echa la fruta al vaso Le vamos a poner Le está poniendo azúcar Un poquito de azúcar Ok Le va a poner unas gotitas de limón ¿Y limón para qué es? El limón es parte de la bebida Puede ser con limón o con limón Y le va a dar un contraste ácido ¿Y lo que está haciendo ahorita qué es? Es triturar las frutas para poder ensamblar Los sabores de las frutas con el limón y el azúcar Entonces se está haciendo un preparado directamente en el vaso Le está poniendo a hielo Hielo para que sea una bebida refrescante Normalmente esta bebida se acompaña con cachaza En Brasil le llaman cachaza Al destilado del fermentado de la caña de azúcar Ok En otros lugares lo conocemos como el ron O el ron es un proceso similar Ok Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es ponerle refresco Para que los niños se lo puedan tomar Esta bebida es para niños Sí, pero hablando de la botana, un dominguito, el fútbol, etc. Le podemos poner un toque de ron Bueno, señores, obviamente es exclusivamente nada más para los adultos Y bueno, hicimos también un balance, señores, para que vean en casita Que es una bebida muy divertida para los niños Y económica Donde usamos nada más frutas de temporada Así es Más o menos cuatro pesos Para, digo, para hacer como para tres personas Este, dos cucharaditas de azúcar Que es como dos pesos Yo creo que está exagerado porque yo creo que menos Limón, un peso de limón Refresco de lima a limón Dos cincuenta Digo, considerando que la botella de doscientos cincuenta mililitros Pues te alcanza como para tres vasos Sí Más o menos Y este Y pues no nos da más de ocho pesos No, para una porción No nos da más de ocho pesos la opción de poder tener la bebida Que es económica Y esto Entonces estamos hablando que cocinamos como con setenta y tres pesos Sin salir a la calle, sin gastar tanto Así es Ocupando, reutilizando a los guisadistas que nos quedan en el refrigerador Así es Este, podemos hacer un bocadillo y podemos hacer una bebida, está increíble Y sin ningún problema Y rico Y bueno, me platicaba, chef Masterchef Que usted tiene un negocio donde la podemos contactar Sí, mira, manejo una banquetera Se llama Pimienta Rosa Y puedo dejarte mis datos sin ningún problema Claro que sí Bueno, les voy a proporcionar mi número de celular Cincuenta y cinco, treinta y siete, once, ochenta y dos, veintinueve O en la página de Twitter Es arroba Saray de FC veintidós Trader Como usted está, ¿verdad? Pero yo digo Twitter Ah, bueno, está bien Y Facebook Yo soy de pueblo Ok Me pueden seguir como, aparezco como Saray Fernández Castela Ok Así es Ya, señores ¿Ya dices tu número telefónico? Sí, claro Yo estoy como pensando en la tortuga ninja Señores, ya escucharon La Unión Saga Grupera Ya me tengo aquí en la producción Ya tenemos a Alejandra de aquel lado Bueno, este ¿La ponemos para llevar? No, yo me la voy a llevar así Traje mi virula Es que está el tráfico medio pesado Muy bien Chef, muchas gracias No, ¿de qué? Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por más que nada Gracias a ustedes Gracias a la producción que nos ha apoyado Señores, estamos en la Unión Saga Grupera Family Show Yo me voy porque ya estoy Me están esperando de aquel lado Perfecto Hasta la próxima Y bueno, amigos Ya estamos de regreso Estamos con nuestro amigo Felipe ¿Cuál de regreso? ¿Cuál de regreso? ¿Qué regreso? ¿Qué regreso? Le tocó la trivia No, le voy a tocar castigo ¿Qué trivia? A ver, señores Ya estamos aquí en la trivia Corona Y le va a tocar castigo al señor Si no, contesta bien Oye, ¿qué? ¿Ya voy a perder? ¿Qué? Eso, mis vivos Vamos a hablar, señores De caricaturas La trivia corona Son preguntas De caricaturas ¿Alguien ha visto A Don Gato y su pandilla? Claro que sí Bueno Vamos a la primera La primera pregunta, profesor Es de nuestros tiempos Y dice así La pandilla de Don Gato Está conformada Por seis miembros Nombra a cada uno de ellos Obviamente Si menciona a Don Gato Este... ¿Vemos, Cenes? Benito 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 Cucho 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 usted Vamos a la segunda pregunta No, qué bárbaro, o lo está poniendo nervioso mi amiga Ale Sí, Ale ¡Vuelta! 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 Vamos a la segunda pregunta Atentos, por favor En un gato y su pandilla hay un gato pequeñito Que se llama Benito Es correcto ¿De qué color usa su saco? No es café, ¿eh? No saco café, es otro sitio Es gris porque no tenía color en aquella época Te voy a dar cuatro opciones A. Rojo B. Azul C. Blanco O D. Amarillo Blanco, es blanco Creo que sí, Latino ¡Cara boca! ¡Vuelta! Bueno, ok Vamos empatados Ahora sí, la vuelta ¡Vuelta! 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 Cada que le atine, vuelta ¡Vuelta! 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 C. Pedro Weber Chatanuga C. Francisco Gabilondo Soler O D. Jorge Arruzo del Tata Adol Ramones 5 Chatalunga Chatalunga ¿Perdón? Chatalunga ¿Catalunga? ¿Seguro? Sí ¿Seguro, seguro? Sí, sí, sí Señores, indudablemente perdió Ese señor Jorge Arruzo En paz descanse ¡Castigo! 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 Pero antes, vuelta ¡Vuelta! 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 ¡No ganó! ¡No ganó! ¡No ganó! ¿Ya listo, señores? ¡Bien! A ver, castigo, señor Aprete los ojitos Apretando el sicilisco ¡Seguro! ¡Sí, güey! ¡Bien! ¡La nueva sangre Grupera! ¿Qué tal? Nosotros somos ¡La abandonorona Rancho Viejo! ¿Qué le hace? Que nos manda un saludo A la nueva sangre Grupera De parte de la Banda Rancho Viejo Quédate con un nuevo video Que se llama ¡Qué Machín! Y visita nuestra página www.bandaranchoviejo.com.mx Música Música ¡Qué machín! Poderte salir a mi vida Eso es todo lo que vivo por ti ¡Qué machín! Es que tú me quieras como yo Te quiero luchar y cada día Pa' hacerte feliz ¡Qué machín! Poder expresarnos con una mirada Que diga te amo Te quiero a morir ¡Qué machín! Te sientes estar enamorado Cuando andas clavado Te sientes bien chido Andar desorbitado Mi mente anda ausente Viajando y viajando Dicho ando paniqueado Pensando, pensando, pensando Y pensando en ti ¡Qué machín! ¡Qué machín! ¡Qué machín! ¡Qué machín! ¡Qué machín! ¡Qué machín! Te sientes estar enamorado Cuando andas clavado Te sientes bien chido Andar desorbitado Mi mente anda ausente Viajando y viajando Y yo ando paniqueado Pensando, 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 pensando en ti ¡Qué machín! ¡Qué machín! ¡Qué machín! ¡Qué machín! Te sientes estar enamorado Cuando andas clavado Te sientes bien chido Andar desorbitado Mi mente anda ausente Viajando y viajando Y yo ando paniqueado Pensando, pensando, pensando Y pensando en ti ¡Qué machín! ¡Qué machín! ¿Y qué tal el video de nuestros amigos ranchos? De la banda Rancho Viejo Señores, les mandamos un saludo Desde aquí de la nueva saga de Grupera Family Show Pero ya tenemos aquí En entrevista a nuestros amigos de PiroEfec Hola, hola a todos A ver, la pregunta de los Diez billones de De dólares ¿Por qué PiroEfec? Pues mira, PiroEfec es una empresa 100% mexicana Bueno, joven, innovadora Dedicada a Pues a cumplir Con más que nada Con las necesidades Desde el cliente Dándole pues un buen precio Este... Eso es muy importante Claro Manejándole pues todo lo que nosotros ofrecemos ¿No? Sí, justamente Esa es Creo que es una de las cosas importantes Yo lo veo importante Puesto que Normalmente muchos grupos chicos Se acercan Y quieren Dar un espectáculo gigantesco En los escenarios Entonces Pues está increíble Que se ajusten a un presupuesto De los grupos Y a su mismo paso Pues pueden ustedes Tener un desempeño Con la pirotecnia Pues bastante bueno ¿No? Claro, de hecho Pues también nosotros Les podemos dar Unas opciones Para que pues también Portigamos su concierto Sus bodas 15 años Y todo ese tipo de cosas Ah, pueden trabajar También por ejemplo 15 años O sea, obviamente Yo los conozco Porque han hecho eventos masivos Y han estado con nosotros Con la nueva saga de Grupera En eventos muy grandes Y por lo cual me sorprendieron Pero también hacen Hacen eventos privados Así es Increíble Y pues para todo A todo tipo de ocasión Nosotros nos ajustamos Al precio Y podemos negociarlo Igual manera Perfecto Bueno Me acabo de enterar Bueno, nosotros estamos Platicando En el chisme Que estuvieron la semana pasada En la Feria de Puebla Haciendo a De la Nova Un poquito de rock and roll Pero Ahorita están Con Los Ángeles Azules Que les mandamos un saludo Los amigos de Los Ángeles Azules ¿Cómo agarraron el hueso? A ver, cuéntenos Mira, ahorita La semana pasada Estuvo trabajando con Belanova Lo que es un poco De pliotecnia Que es cascada Y lo que es chispero Ahorita Pues estuvo Se abrieron Tres fechas Con Ángeles Azules Y pues ahorita Se le está haciendo Lo que es CO2 Los técnicos De Pirito Pues ahorita andan por allá El CO2 El humo Así es Ah, está increíble Y bueno Yéndonos a esa parte Yo de Bueno, ustedes Son de Tultepec, ¿no? Así es ¿Cómo le dicen ahí? Yo he pasado Alguna vez por ahí Le dicen La capital de Es capital de la pirotecnia Capital de la pirotecnia Está increíble, hermano Fíjense Yo tuve la oportunidad Hace mis estudios ahí En la escuela de Bellas Artes Número 1 Y cuando era como la feria De la pirotecnia Se ponía increíble, hermano No puedes ni caminar Para empezar Pero sí Arranca el torito Y no sé dónde te metes Y a correr Una corredera increíble Muy padre Pero Volviendo como al punto Fíjate que la gente De pronto pregunta Oye Pero qué onda Cómo no se quema el artista Le están echando ahí Flamas y todo Y nomás Está como si estuviera Domingueando ¿Cómo lo hacen? Pues ya es muy seguro Ya la pirotecnia Sí, mira La empresa de pirotecnia Es muy segura Los efectos especiales También son muy seguros Con químicos también No flamables Y este Lo que son los chisperos De hecho es lluvia fría No te quemas Ni puedes causar Ningún accidente O sea, puedo poner ahí Mi cachete así Y hasta lo puedo rasurar Y todo está freseando Y no me voy a quemar nunca No te vas a quemar Igual lo mismo Con las cascadas Y todo eso Contamos con flamas Flama natural Y flamas de color En escenario También podemos hacer Este Pirotecnia exterior Que son Los castillos de torre Pirotécnicos Y shows piromusicales Increíble, mano Y ustedes cuentan Con el permiso De Sedena Ajá, contamos Con el permiso De Sedena Eso es bien importante Es muy importante Hoy en día Para poder brindar Seguridad al público Y que Sedena Este encargado De inspeccionar Cómo lo están haciendo Eso está increíble Felicidades por Por esa vez Y bueno ¿Dónde los puede encontrar La gente? ¿Dónde les llama? ¿Tienen Facebook? ¿Un número telefónico? Sí, mira Los pueden encontrar Por Facebook Es www.com Este Diagonal Vea Punto 509 Y el número telefónico Que sea 5892 5791 Llámenos Y pregúnten Por nuestro trabajo Y pues ¿Qué más? Perfecto Perfecto señores La nueva sangre grupera Family Show Recomienda A los señores De Pino Effect Aquí ya presentes Nos van a dar una muestra Ahorita con el grupo Carabo Ya está Alejandra Ya en el otro escenario Bien guapetona Bien entaconada Vámonos con el grupo Carabo Y con nuestra amiga Ale Que está La nueva sangre grupera Gracias Luis Y ya estamos de regreso Con nuestros amigos Del grupo Carabo Y ya están listos muchachos Muy guapos todos La verdad Pero bueno ¿Qué tema nos van a interpretar El día de hoy? Les vamos a interpretar El tema De aquí está el sol De nuestra producción Evolution La verdad suena muy bien Así que Pues A comenzar muchachos No, 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 no No, 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 no Lo que vivimos tú y yo Es tan hermoso Que nadie en el mundo lo sabe Cuando estamos solos en mi habitación Hacemos un paraíso de amor Que es más grande que el mar Más intenso que el sol Un bello amanecer Porque eres tú mi querer Y mi linda mujer Estas palabras y frases de amor Te las escribo aquí en esta canción Nena tú sabes te quiero tener Entre mis brazos al amanecer Tú eres la fuente de mi inspiración Un aliciente a mi corazón Recuerda siempre No olvides amor Te quiero, te adoro, te amo De aquí está el sol Todo, todo lo que vivimos tú y yo Es tan hermoso Es tan hermoso que nadie en el mundo lo sabe Cuando estamos solos en mi habitación Hacemos un paraíso en mi habitación Hacemos un paraíso de amor Que es más grande que el mar Más intenso que el sol Un bello amanecer Porque eres tú Porque eres tú mi querer Un aliciente a mi habitación Un aliciente a mi corazón Esto fue La Nueva Sangre Grupera ¡Hasta la próxima! ¡Vamos, vamos, 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 vamos La Nueva Sangre Grupera